Muy buenas tardes a todos amigos, estamos en otro directo aquí en el perfil de Instagram de la Real Federación Española de Balonmano. Hoy tenemos por nosotros a un gran jugador, como no podía ser de otra forma, pero sobre todo a una gran persona. Como siempre todos los días os voy a dejar un vídeo antes de conectar con él. Vamos a ver en vídeo a quién tenemos hoy. Pues es Eduardo Gurbindo a quien tenemos hoy, jugador internacional del HBC Nantes, Galo, 126 veces internacional por la camiseta de la selección, 171 goles en esos 121, 126 partidos y bueno, un palmarés inmediable, ¿no? Un palmarés en el cual tiene una liga sobal, tiene una supercopa de España, una copa de Francia, dos medallas de bronce, una en campeonato de Europa, una en campeonato de Europa en el mundo con la selección, una medalla de plata en campeonato de Europa en 2016 y el oro continental de 2018. Así que sin más dilación vamos a invitarle a que esté con nosotros. Vamos a buscarle aquí. Vamos a ver. Se nos va a resistir un poquillo. Vamos a ver. Aquí está. Un segundito. Un jugador que, bueno, pues se ha tenido bastante problemas físicos en estos últimos años que le han impedido estar más asesoradamente con la selección. Hola, Gurbindo. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, José. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, ¿y tú? Bien, aquí. Un día más. De confinamiento. Un día más en la oficina, ¿no? Un día más. Y un día menos, espero. Para estar en las canchas, que imagino que es lo que queréis todos, ¿no? Sí. A ver, sobre todo que se acabe esto y, bueno, aquí en Francia ya anda un poco el tema finalizado, pero, bueno, todavía faltan decisiones por tomar y a ver si se soluciona pronto y estamos pronto jugando. Eso es que al final es lo que nos apetece. ¿Cómo te encuentras tú? Porque, como he dicho, los últimos dos años han sido duros, ¿no? A nivel de lesiones. Te operaron en diciembre. ¿Cómo se encuentra tu rodilla? Bien, se encuentra mucho mejor. Al final ha sido un año en blanco. Un año en blanco que no he jugado nada. Ha sido complicado, sobre todo desde el inicio de pretemporada hasta Navidad. Después ya con el tema de la segunda operación ha ido mejor y, bueno, a día de hoy ya estoy corriendo, estoy haciendo saltos, desplazamientos. O sea, ya estoy un poco más avanzado y un poco más cerca de lo que es el balón mono puro. Entonces, contento y ahora, pues, con un pelín más de tranquilidad sabiendo que, pues, bueno, que todo está acabado y que voy a tener más tiempo. La cabeza no me está presionando para que vuelva a jugar pronto, para que hubiese querido llegar a final de esta temporada. Así que, bueno, paso a paso, pero muy bien. Muy contento. ¿El confinamiento cómo le viene a tu recuperación de la rodilla? Pues, por una parte le viene bien, por lo que te he dicho, que tengo más tiempo y no es el equipo. Ya es yo mismo que me metí a esa presión de querer llegar cuanto antes, de poder disfrutar unos partidos antes de que acabase la temporada. Pero, por otro lado, ahora es complicado porque, bueno, no son las mejores condiciones. No tengo un fisio que pueda estar conmigo todos los días, que me descargue, que me mire, un preparador físico que me diga si estoy haciendo todo bien o si he de cambiar algo, si estoy fatigado, si no estoy fatigado. Tampoco tengo materiales. Aquí robé cosas del pabellón, del gimnasio y estoy en la terraza haciendo los ejercicios. Bajo aquí abajo, hace series de carrera, de lanzamientos, también un poco de fintas, desplazamientos. Pero, bueno, no tengo todo lo que necesito, pero al menos, que es lo que cuenta, puedo seguir trabajando y todos los días un poquito. Entonces, es positivo, sobre todo también para la cabeza y eso, y con ganas de que eso ya está recuperado totalmente, aunque, ya digo, semana a semana o viviendo la mejora. Ya hablaremos de ello, ¿no? Pero en una entrevista lo dijiste, ¿no? El apreciamiento de los Juegos Olímpicos, en el fondo a ti te ha venido muy bien, ¿no? Para poder tener un año más de margen, para poder estar ahí, ¿no? Siendo realista, lo veía muy complicado este verano porque, no sé, digamos que si todo hubiese salido perfecto, estaría jugando quizás a final de mes, principios de mayo, tienes dos meses para recuperar la forma, para estar bien, para todo y no es fácil. Y, bueno, además, hay que, es lo que dije en otra entrevista, hay que tener en cuenta que, bueno, la selección viene de ganar y yo no he estado ahí. Entonces, dices, ¿por qué tienes que cambiar algo? A lo mejor no hay que cambiar nada. Entonces, bueno, siendo realista lo veía complicado. Y ahora, pues, hay un año y poco, un año y pico para prepararse mejor, para poder estar. Pero, es verdad, lo que he dicho y lo he dicho ya desde hace mucho tiempo. Ya no estoy pensando en los Juegos, estoy pensando en si jugamos Champions o no. Estoy pensando en jugar. O sea, al final hay que darse cuenta que yo llevo un año parado en mayo. El 17 de mayo me lesioné por primera vez. Entonces, joder, es un año, es muy largo, un año en que no estás haciendo lo que te gusta, haciendo tu profesión. Al final estoy aquí en Francia para jugar a la mano y cuesta. No es que esté en casa todo el día, sino que estás en el gimnasio, estás corriendo, estás entrenándote, recuperándote y metiendo muchas dudas para que todo se haga bien. Entonces, bueno, es largo, pero, bueno, si puedo volver a disfrutar dentro de poco, si puedo volver a sentirme su jugador, pues, todo merecerá la pena. Pues nada, Urbi, vamos a empezar un poco con la entrevista. Como hemos hecho otra vez, vamos a invitar a la gente que se une a ella, ¿vale? Vamos a empezar por tu etapa en Portland. Vamos a tener a alguien que fue compañero tú allí. Así que ahora volvamos contigo, ¿vale? Vale, perfecto. Para, Urbi. Vamos a incorporar a este directo, vamos a incorporar a otro de los grandes, ¿no? Lo que es el balonmano español. Vamos a buscarle. Él es, pues, Demetrio Lozano. Jugador que, bueno, pues, es leyenda, ¿no? Del balonmano. Vamos a buscarle. Hay que recordar que Demetrio, bueno, junto a otros grandes jugadores como Stefan, como Ben, como es Benson, como Valich, compartió equipo con, bueno, con Urbindo, porque al final Urbindo es de la cantera de Portland, San Antonio. Vamos a ver si encontramos aquí a Demetrio. Vamos a ver. Era a otros tiempos, ¿no? La Liga Sobral, bueno, pues, no estaba monopolizada por el Fútbol Club Barcelona. Recordemos que en la temporada 2005-2006, la final de la Champions, la jugaron el Portland, San Antonio y el Ciudad Real. Allí no estuvo, no estuvo, no estuvo Gurby. Un momentito, vamos a ver si igualicemos a Demetrio. Vamos a ver. Allí no estuvo Gurby. Estuvieron otros jugadores como Valver Rocas, como Carlos Huerga, con la camiseta del Portland. Un momentito. Aquí tenemos a Demetrio. Estamos enseguida con él. Ya está, por aquí nos dice. Se está conectando. Demetrio, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal, José? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. En casa, con bastante trabajo y bien entretenido con toda la familia. Bien, la verdad que muy bien. Disfrutando, intentando disfrutar de estos días en casa. Es lo mejor, para que la cabeza no le dé vueltas a esta situación. Y no ver mucho la tele porque son noticias malas. Yo no paro, no paro. Entre cosas de la universidad, de clases que seguimos manteniendo las clases. Cosas de investigación, que tenía pendientes y siempre se puede avanzar mucho. Algún proyecto nuevo, además, interesante, de balón mano, por supuesto. Y bien, la verdad que luego con la familia, pues, disfrutando los datos que tenemos. O sea, que muy bien, muy bien. Bueno, mirando al futuro, pero hoy vamos a mirar al pasado, ¿no? 15 años atrás, 15 años atrás, Urbindo, por la San Antonio. ¿Cómo le conociste? Bueno, pues, a Edu era, pues, el juvenil que subía a veces a entrenar con nosotros. En su última época ya era un habitual, ¿no? Era uno de los jóvenes que subía junto con Nico Vendeguía. Que, claro, los dos eran, pues, muy jovencitos y subían a un equipo, pues, de vacas sagradas. Había ahí muchos kilos de jugadores con muchísimos títulos y eran unos chicos, pues, muy jóvenes, con bastante calidad y con bastantes maneras para, bueno, para llegar, pero muy jovencitos, ¿no? Edu, les recuerdo un yogurín, era un yogurín. ¿Qué relación tenías? Me comentabas antes de la entrevista, ¿no? Que ibes a la universidad juntos en el coche todos los días, ¿no? Al final eso une mucho, ¿no? Sí, sí, la verdad que Edu es un encanto. Y él empezó primero de CAF en aquella época, que íbamos a Vitoria, a la Universidad de Vitoria. Yo estaba en medio de la carrera porque había vuelto de Alemania. Y justo íbamos, pues, las mañanas que no teníamos entrenamiento, que podíamos ir y que teníamos que hacer, pues, nos íbamos juntos. No íbamos en mi coche porque todavía no tenía ni coche. Y a cambio me hacía unos bocatas, su madre me hacía unos bocatas. Y la verdad que compartíamos horas de, pues eso, de hablar y de hablar mucho a lo humano, pues, hablar del entrenamiento. Entrábamos luego mucho juntos porque Edu necesitaba entrenar fuerza porque estaba muy, era muy flaco. Siempre ha sido flaco, siempre ha tenido poca constitución. Pero imaginaros cuando era juvenil con 17, 18 años, ¿no? Que necesitaba entrenar, entrenar, entrenar. Y entonces, luego, pues, compartíamos mucho gimnasio y mucho, pues, le ayudaba un poco a entrenar, a mover kilos que necesitaba para su cuerpo. Como tú comentabas, era un equipo con muchos jugadores de muchos nombres, ¿no? Valdins, Svensson. ¿Cómo era el trato de ellos con vosotros, con los internacionales españoles que estabais allí? ¿Y cómo era el trato con Gurbine, que al final era un crío, ¿no? Ese equipo de figuras. Sí, era un crío y, claro, yo recuerdo, pues, que estaba, yo, claro, defendía siempre en la zona de la izquierda, con lo cual Gurbine, como no tenía derecho, me atacaba. Y, normalmente, me atacaba Mateo, Mateo Guarralda o Alberto Martín. Con lo cual, cuando atacaba Gurbine, pues, era el chaval. Pero era, pero, pero aprendía rápido, ¿eh? Recuerdo que destacaba por su capacidad de aprendizaje. En esa edad, hay muchos chicos que, a lo mejor, con más o menos con cualidades, pero el que se estanca y no evoluciona cada día, pues, se queda, ¿no? Y Edu era de los que aprendía súper rápido. Le podías parar una vez, le podías defender una finta, su finta de giro. Pero enseguida te la cambiaba, enseguida aprendía, enseguida cogía distancia, enseguida se movía más rápido que tú. Y enseguida empezaba, intentaba hacer cosas. Está claro que en esa época, pues, el equipo tenía un nivel brutal y él no dejaba de ser un jugonín. Pero estaba el detalle, ¿no? Estaba el detalle y la calidad de los entrenamientos, pues, con él no bajaba. Porque, al final, le imprimía su velocidad, le imprimía sus características. Empezaba a destacar esas características de dominar el juego, de dominar lo que hacía con distancia y con su lanzamiento entre líneas y con sus cualidades que ha explotado toda su vida y que lo ha hecho muy bien. Pero, sobre todo, por lo listo que era, ¿no? Por lo listo que era cada día los entrenamientos. No era Mateo, pidiendo como un animal, como venía él, que te ponía la rodilla en la cabeza. Era otro tipo de juego, pero, claro, que lo sabía sacar su rédito. Quizás no es un jugador que meta ocho golpes al partido, pero es un jugador que hace muchas cosas y hace muchas cosas bien, ¿verdad? Y, sobre todo, hace muy pocas mal, ¿no? Y quizás es una de sus grandes virtudes, ¿no? Sí, es muy listo. Es un jugador que está en la pista y que lee el juego, lo interpreta perfectamente para intentar sacar sus cualidades y sacarle dos puntos débiles para poder defender. Porque, a pesar de tener poco físico, puede defender perfectamente. Roba balones, ayuda, disuade, bloca, saca faltas en ataque porque es muy listo. El ataque, manejar la distancia, manejar la penetración, dar la continuidad necesaria al equipo. Es de esos jugadores que, para mí, no es que haga cosas pocas, es que hace muchas muy bien, ¿no? Que eso es... Seguramente no tenga mucho lanzamiento exterior, pero da igual. Pero domina el juego tanto que yo creo que esos jugadores son mucho más destacables que el que pueda lanzar de 10 metros y meterte un gol cuando, a lo mejor, luego no te da la continuidad, no te juega con el extremo, no te juega con el pivote, no te fija cada vez para que tú puedas jugar. Y yo creo que es un jugador completo, ¿no? Y ataca, defiende, puede... O sea, lo hace todo bien y por eso está donde está y al nivel que está y ha disfrutado y sigue disfrutando de balonmano, ¿no? A 15 años vista, si te hubiesen preguntado en aquella época, ¿le hubieses augurado la trayectoria que finalmente ha tenido? Sí, bueno, yo creo que... Bueno, nunca se sabe, ¿no? Era difícil, era difícil. Sobre todo porque no era el prototipo de lateral, de cerca de dos metros y con... físico, ¿no? En aquella época el prototipo de jugador era otro, pero a raíz de ese dominio del juego, pues se ha implantado otro juego, ¿no? La selección española a la juega son jugones, ¿no? El Revolta Ríos, Cañella, Sarmiento, el Alex... O sea, todos son con un dominio del juego muy alto, que no te pegan un balón, te juegan todos bien con el pivote, te atacan todos perfecto a 20 secciones, se filtran todos, todos tienen... A lo mejor poca capacidad de lanzamiento entre líneas, todos, pero de más de allá de 9 metros ninguno, pero casi esto es mejor, que ninguno te rompa el juego, ¿no? Porque si cada vez que fijas y das una media acción y da un tío y te tira de 10 metros, también te está rompiendo esa acción a ese juego continuado que tan rico hace el balomar español, ¿no? Y tan difícil de defender. Entonces, era difícil que Burbindo, claro, no era un mateo, que llegaba con... O sea, un chico con 19 años con las características de los zurdos que en aquella época llegaban a la selección, como llegaba John Belostegui o luego ya Cristian Marmarro, ¿no? Que llegaron con otras características ya, ¿no? Entonces era difícil, pero después de su salida de Torrevieja, yo creo que todos veíamos un grandísimo jugador que podía hacer lo que quisiera, ¿no? Que tenía capacidad de decisión, tenía capacidad de dominar el juego al completo, ¿no? Este paso yo creo que fue muy importante. Pues nada, Demetrio, muchas gracias por estar con nosotros. Si quieres déjale alguna pregunta a Burby, porque no habíamos hablado antes, déjasela. Lo que voy es animarte porque en mi época de kill, yo en kill también empecé muy fuerte, ganando la Montesliga, ganando de HF, ganamos de HF y me lesioné también la rodilla y estuve un año parado también. Y es muy duro porque al final somos animales competitivos. Entonces al final cuando no juegas es sábado, miércoles, sábado, miércoles, sábado, miércoles, eso durante años al máximo nivel y luego no paras en la selección, con lo cual es un nivel competitivo altísimo. Entonces cuando paras es muy duro porque es que no sabes lo que, no encuentras esa competición en ningún lado, ¿no? Con lo cual animarle porque lo importante es que vuelva bien y que vuelva a su rodilla a tope y enseguida se le olvidará. Yo también estuve un año parado y al final volví, al final llegué a Juegos Olímpicos otra vez, enseguida en un año más de ponerme a tope. Luego ya se me olvidó y volví a jugar muchísimos años sin ningún problema de lesión. Lo importante es que se recupere bien y que ahora, yo creo que este parón le va a venir muy bien y que, como muy bien dice, sin metas, jugar, volver a disfrutar jugando y eso ya le llevará una cosa a la otra. Con lo cual animarle. Y una pregunta. Una pregunta. Bueno, a ver. Preguntas de la época de Portland, ¿no? Ya que vas a preguntar de la época de Portland. Puede ser, ni la que quieras. Dile que cuente lo que le decía Zupo, lo que le decía la Zupología. ¿Cuál era tu frase preferida de Zupo? ¿Vale? Supongo que se estará descojando ya. Como creo que no se está viendo ahora, pero si no, se lo voy a decir ahora. Sí, sí. Vale, bueno. Y un abrazo a todos y gracias por estas iniciativas que son bonitas y hay que estar ahí a tope con el gol humano. Muchas gracias, Demetrio. Acuérdense. Gracias, un abrazo. Vamos a volver con Gurdjie a ver si nos responde a lo que ha dicho Demetrio y de la Zupología. Un momentito. La verdad es que tuvo que impresionar, ¿no? Que era un chaval de 18 años. Verse rodeado de tanta figura tuvo que ser algo importante. Vamos a ver un momentito. A ver si responde porque se ha quedado. Entramos por aquí. Vamos a ver. Ya hemos de imitar. Va a volver Gurdjie y nos va a contar qué decía Zupología. ¿Qué pasa? Yo estoy aquí otra vez. De regreso. Sí, sí, sí. Lo que ha dicho Demetrio, ¿no? Ha dicho muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas. Sí. ¿Qué es eso de la Zupología? Cuéntanos. Hostia, es que... Bueno, yo era muy joven, ¿eh? Ten en cuenta que yo ahí era el monillo. O sea, era... O sea, no tenía ni voz ni voto. Pero bueno, yo tenía orejas y escuchaba muchas cosas. Y bueno, decía frases... No sé, yo me acuerdo de una frase. Una frase se me quedó. Y nos reíamos mucho que dijo una vez. Como que había que salir a nueve metros y volver a seis metros. Entonces decía, bueno, tan importante es la velocidad de reacción como de traslación. Y decía, hostia, traslación. Pues esto lo estoy dando yo en ciencias sociales, en conocimientos medios. Esto es el movimiento de la Tierra. El tío pues tenía... Sabía llevarlo a mano, pero sabía muy bien expresarlo. Pero bueno, tenía muchas... No sé, tenía muchas frases. Ahora mismo se me ocurre esa. Porque me acuerdo que con Albert, con Albert Rocas, nos reíamos mucho de eso. La velocidad de reacción y de traslación. Lo joder, traslación. Pero bueno, es tu... Bueno, se ha demostrado que es un gran entrenador. Es una época que imagino que recuerdas con mucho cariño, ¿no? Mucho, mucho cariño. Sobre todo, lógicamente, porque era mi inicio. Imagínate, llego yo con 15, 16 años al vestuario del Portland y te encuentras a Demetrio y compañía y, bueno, pues lógicamente empecé asustado, empiezas con muchos nervios y sobre todo lo que decía él, que físicamente yo es que era un alfiler. Era súper, súper delgado. Nunca ha sido un tío físico, un tío corpulento. Imagínate entonces. Y bueno, y poco a poco, pues la gente te... La verdad que me he tratado muy bien, ¿eh? Deme, por supuesto, porque, bueno, ahora contaré que tenemos mucha relación a raíz de la universidad, etcétera, etcétera, pero es verdad que la gente se portaba muy bien. La gente no me hacía desplantes ni me trataba mal y, bueno, yo era... Deme ha sido muy gentil, ha sido muy majo diciendo que, bueno, que él aprendía. Yo era un pringao. En esa época era un pringao y yo lo que hacía bien era llevar las cervezas después del entrenamiento al vestuario, que siempre estuviesen bien frías y recoger los circuitos, poner los circuitos, recoger el material, los balones, eso lo hacía de maravilla. Y bueno, todos hemos tenido esa época. Y a mí me tocó en Pamplona, pero bueno, gracias a Dios me salió bien y ya te digo, y pude hablar de una etapa feliz, una etapa que el padre tiene que entrenar contento porque estaba rodeado de los mejores jugadores del mundo. ¿Demetrio fue quizás el que más te marcó en aquella época o hubo algún otro jugador que junto a Demetrio te marcase? O sea, había, a ver, no sé, Demetrio, por supuesto, por el tema de estar mucho tiempo juntos. Con Albert me llevaba muy bien, con Carlos Rosga me llevaba también muy bien, pero bueno, es que Alberto Martín, Ortigosa, con eso se me juntaba quizás con los que más. Juancho también está por ahí. Pero bueno, Demet, pues, muchos viajes de Pamplona a Vitoria en el coche. En el farromeo. Mi heredero es farromeo, es farromeo. Y mi madre hacía los bocadillos, las magras con tomate, y me conducía. Y Demetrio era la hostia porque Demetrio iba en el coche conduciendo, iba hablando por teléfono, se iba afeitando, o sea, hacía todo a la vez. Era una máquina. Y el tío, la verdad que siempre, siempre, siempre me llama la atención porque es un tío súper dinámico. O sea, el tío, cada vez que tenía algo libre, venga, vamos a volar unas cometas, venga, vamos a hacer parapente, que le gusta mucho hacer parapente. Venga, vamos a subir este monte. Aprovecha cualquier momento. O sea, es una persona súper dinámica. Yo creo que no sabe estar quieto en el sofá. Y sí, tengo un buen recuerdo de eso, de que siempre tenía alguna idea o siempre quería hacer algo diferente. Han pasado 15 años, ¿no? Imagino que hay mucha nostalgia, ¿no? De recordar aquella Liga Sobar, ¿no? A lo que hoy tenemos en España, ¿no? Había equipos muy competitivos, no solamente el Barça, ¿no? Sí, de aquellas... Yo, bueno, yo desde muy pequeño siempre tenía entradas para ir al Pabino Universitario, para ver al Portland, pues eso, contra el Barça, contra León, contra Ciudad Real, contra los mejores equipos. Y era una gozada. Luego, una idea que estaba en el vestuario, pues bueno, era un poco diferente. Algunas veces tenía la suerte de participar, pero está claro que ha habido bajón y ha habido mucho bajón y hay que ser realista y es por eso, en cierto modo, que yo también estoy fuera, ¿no? En el extranjero. Pues antes de pasar... Bueno, vamos a pasar ahora al segundo bloque de la entrevista, que es tu etapa en Valladolid. Pero me pidió Demetrio, fuera de cámaras, me dijo que hablásemos un poquito de Torrevieja, ¿no? De tu etapa con Manolo Laguna, ¿no? Dice que allí fue donde diste un poco el cambio, ¿no? Antes de llegar a Valladolid. Ahí se empezaba a apuntar a gran jugador, ¿no? Demetrio también estuvo con Manolo Laguna y yo creo que ha sido, para mí, es el entrenador que más me ha marcado, que más cariño le tengo, porque fue en la primera... un poco ganamos la vida. Y bueno, yo no soy el prototipo, como he dicho Demet, como él, que él es un sex machine, que era siempre haciendo pesas físicamente de mera una máquina, un portento, pero bueno, pues yo siempre me he sabido un poco buscar la vida. Pero yo creo que los años más bonitos en ese aspecto fueron los dos años de Torrevieja, por tener un entrenador que como entrenador era increíble, pero como persona era aún mejor. Y segundo, porque bueno, también teníamos un equipo muy humilde, pero que hacíamos las cosas bien y trabajábamos mucho, nosotros especialmente los jóvenes, siempre teníamos trabajo extra, entrenamientos extra, de fuerza sobre todo, que era lo que más falta nos hacía. Y a todos los niveles era increíble. O sea, Manolo Laguna es un 10. Y Deme también, Deme ya te digo, tengo muy buen recuerdo. Ahora se ha pasado un poco a los fogones, he visto que está haciendo mucha cocina. Me han dicho que dejan de hacer ensaladas y mierdas de esas y empezar a hacer carne, chuletones y cosas que merezcan la pena. Muy la línea de Maquina. Yo un beso blanca también. Un beso blanca. La línea de Maquina, la han visto Maquina cocinando, ¿no? A Maquina no le he visto, he visto algún vídeo, pero no lo he visto bien. Sé que hace arroces y cosas de esas. Que se pongan las pilas también. Bueno, pues vamos a aportarte, ¿vale, Gurby? Vamos a ir con otra persona, con tu invitado, ¿vale? Vamos a ir a tu tapa de Valladolid. ¿Te parece? Venga, perfecto. Pues vamos a aportar a Gurby. A Gurby en son... Muy grande, muy grande. Vamos a tener con nosotros a Roberto. Vamos a ver. Un momentito. No sé si os está pasando a vosotros con Gurby. Tenemos pequeños problemas de... Hay un pequeño lag. Hay un pequeño lag. Pero bueno, esperemos que se solucione pronto. Vamos a ver. Bueno, imagino que... Espero que sean suyos, que no sean míos. Pues después de estar en Portland, Gurby pasó tres años, si me equivoco, en Torrevieja. ¿Vale? Y después de Torrevieja... A ver. Tengo ciertos problemas y no me deja invitar a Roberto. Vamos a ver. Después de estar tres años en Torrevieja, fichó por... fichó por Valladolid. A ver. Vamos a ver. Pues no me deja... No me deja buscar a Roberto. Y vamos a tener a Roberto con nosotros a jugador del Atlético Valladolid. Pero no me deja. Así que vamos a volver con Gurby. José, que me has invitado otra vez. ¿Qué ha pasado aquí? Gurby. Sí, que tengo problemas. No puedo. Me deja invitar a Roberto. Vamos a tener a nosotros a Roberto y compartir contigo en Valladolid. Ha escrito, ¿eh? Está aquí. Sí, espera. Ah, mira, está ahí. Espera un momentito. Un momentito. Venga. Me voy a cortarte. Un momentito. Vamos a ver si le conseguimos recuperar. Me está dando ciertos problemillas esto. A ver. Yo creo que ahora sí. Ahora estamos. Ahora te mando a Roberto. ¿Roberto? Buenas. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Perdóname, perdóname, Nacho. No... Nada, nada. Había ciertos problemillas para conseguir... Cosas del directo. Cosas del directo, efectivamente. Gracias. Bueno, estaba viendo una entrevista con Gurbino, imagino, ¿no? Sí, ahí estaba, ahí estaba. Bueno, compartiste con él el vestuario en Valladolid. ¿Cómo encajó Gurbino en aquel Valladolid? Pues muy bien. En aquella ciudad. Encajó muy bien porque, bueno, lo ha estado diciendo antes Demetrio, es un... En el equipo, digamos, en el juego del equipo, encajó muy bien porque es un jugador muy listo, un poco raro para ser zurdo, que sea alguien que adapte su juego de forma tan inteligente. En el sistema Valladolid se adaptó muy bien, muy rápido, además. Y, bueno, luego dio sus frutos, como es lógico. También al equipo encajó muy bien porque éramos un vestuario muy bueno, digamos, que veníamos de ganar la Recopa de Europa. Era una ciudad que estaba volcada con el balonmano. Entonces, engancharse a ese tren, si tenías ganas, si tenías intención, era muy sencillo y él lo hizo, la verdad, que muy bien. Tanto al equipo, como al vestuario, como a la ciudad, se enganchó muy bien. Como decía Demetrio, un lateral muy atípico, ¿no? Sin el peso, quizás, de otros laterales, ¿no? Pero con unas cualidades y unos intangentes muy destacables, ¿no? Lo ha definido muy bien Demetrio. Al final es un jugador que sabe cómo explotar su juego. No es un tirador al uso, no es un pintador al uso, no es un defensor al uso, pero todo lo que hace lo hace bien. Al final sabe cuándo tiene que entrar, sabe cuándo tiene que pasar, sabe cuándo tiene que defender y lo hace genial. El tío sabe cuáles son sus limitaciones y sabe cuál es lo que tiene bueno, lo explota muy bien. Para ser zurdo eso es muy importante porque, como ha dicho Demetrio, de aquellas los zurdos era gente muchísimo más grande, tiradora. Luego en Valladolid ya sí que se pedía un poco más de, digamos, de juego a todo aquel que salía al campo. Él encajó muy bien y así ha seguido. Es un jugador que, bueno, como jugador le vemos en la tele, ¿no? ¿Pero cómo es como persona? Porque particularmente... En final, como se puede ver, como es en redes sociales y como es en todo en la vida, es como es. No engaña a nadie, no tiene ninguna segunda intención ni malas intenciones. Él es sincero, él es muy abierto con toda la gente y eso lo que hace es que sea muy divertido y que te estés todo el día riendo. Por eso encajó también el vestuario. De hecho, a día de hoy todavía con toda la gente, dudo que nadie pueda decir lo contrario. Con toda la gente con la que ha compartido vestuario, sigue teniendo relación, te sigues riendo con él, sigue siendo humilde y ameno, que eso es importantísimo y sigue siendo muy, muy divertido, que eso, como podéis comprobar todos los días en sus redes sociales, lo es, la verdad. Y viendo los comentarios hasta aquí ya comentándote cosas, no sé si estás viendo, ¿no? Sí, sí. Es increíble. Le teníais día a día allí en Valladolid, pero de repente se fue con la selección a Suecia en 2011 y ganó una medalla de bronce. ¿Cómo lo vivisteis en Valladolid aquello? Pues hombre, sí. Yo en Valladolid en concreto he compartido historias con mucha gente que acabó yendo a los mundiales europeos, olimpiadas y todo, pero con Gourby, al ser un poco más cercano que el resto, con muchísima ilusión, cuando iba avanzando en las fases principales y cuando iba a semifinales y todo, pues lo ves con ilusión y con alegría. Que un compañero tuyo haya llegado a... Es un tío con el que has estado entrenando hace un par de semanas y esté haciéndolo encima que lo hicieron muy bien y luego, claro, en venir de las competiciones que ha tenido de más mundiales, más europeos y más veces que ha ido a la selección, pues ha demostrado que es un gran jugador y que todo lo que hace, lo hace con ilusión. Todos los jugadores que pasan por Valladolid hablan maravillas de Valladolid. Tú que eres un tío de allí de Valladolid, ¿qué tiene Valladolid, qué les dan a estos jugadores que pasan por allí y están siempre encantados y nunca olvidan sus etapas en Valladolid? Pues hombre, lo principal que tiene es que es una ciudad de Balomano y que, como todo el mundo sabe, o toda la gente vinculada al Balomano sabe, es una ciudad que está volcada siempre con el Balomano. Me parece que esta temporada somos la segunda ciudad con más afluencia, la tercera, junto con León y con alguna por ahí. Y es que es lógico que toda la gente hable maravillas porque es una ciudad que se vive y se respira a Balomano. Aparte luego, el sistema Valladolid de que tanto se habla, pues salió allí. Muchos jugadores han aprendido muchísimo allí, muchísimos entrenadores. Se ve el Balomano de una forma algo diferente, tampoco hemos inventado la pólvora. y es normal que toda la gente que pasa por Valladolid esté contenta porque es un sitio para disfrutar del Balomano y para vivir el Balomano, sobre todo. Pues muchas gracias, Roberto. Perdona la tardanza en conectarte. Vale. Gracias por estar con nosotros. Vale, un abrazo muy grande. Otro abrazo para vosotros. Regresamos con Gurbis. Gracias. Nada, chao. Gurbis estuvo tres años allí en... Tres años en Valladolid y durante aquella etapa, pues, ganó la medalla de plata en... Perdona, la medalla de bronce, ¿no? En el campeonato del mundo de Suecia 2018. Vamos a volver con Gurbis. Después de aquello, se fue al fútbol de Barcelona, si no me equivoco, entre 2012 y 2016. Pero vamos a hablar de aquella etapa de Valladolid. Se está conectándose con Gurbis. Gurbis. Grande. ¿Ves? Sí, te veo. Ahora va un poquito mejor. Tenemos antes problemas con internet, yo creo. Sí, no sé qué coño pasa. Estamos muy lejos. Bueno, Valladolid, marcó un antes y un después en tu carrera. Sí, a ver, Valladolid fue un punto de inflexión. Porque, bueno, después de haber estado en Torrevieja, de jugar dos años allí, de una forma... No de eso de nada, sino un poco... Era un poco lo que saliese. Tampoco había una táctica definida. Llegó a Valladolid y, bueno, llegó con Pastor, que, pues, bueno, yo creo que todo el mundo ya le conoce un poco, que es muy metódico, es muy táctico, hay un famoso sistema en el que, bueno, Ciudad Real jugaba así, Valladolid, la selección donde estaba Pastor. Y, bueno, y me meto en un sistema nuevo, juego Champions, que era la primera vez que jugaba Champions. Y, bueno, son tres años allí que maravillosos. Como ha dicho Robert, pues, es una ciudad que respiraba lo humano. Huerta del Rey estaba siempre llena. Y suerga también. y, bueno, son tres años cruciales, muy importantes en mi carrera para después dar el asalto a Barcelona. Y tengo muy buenos recuerdos, tanto a nivel balonmanístico como también de vida social. Porque, bueno, a pesar de que había mucha gente también casada, con niños, etcétera, Robert fue el que me cogió un poco así del hombro y me llevaba con sus amigos, me llevaba a conocer Valladolid. Es el tío, estoy seguro, que mejor con el Ceballadolid. De verdad, es una pasada. Conoce todos los rincones, conoce todos los bares, los sitios clave donde ir. Es increíble. O sea, Robert es impresionante. Además, por supuesto, de ser muy buen tío. Habéis visto que se ha peinado para la ocasión, se ha peinado ahí para atrás. Ha hecho bien. En aquella época, como decíamos, ganaste la medalla de bronce en Suecia de 2011. ¿Cómo era aquella selección? Con Valero Rivera ganando. Pues para mí, la primera experiencia, bueno, la primera no, perdón, la primera fue en Austria el año anterior, pero bueno, era la primera vez que jugaba un Mundial y nada, con Valero todos sabemos cómo son las cosas. Es un entrenador muy exigente que no hace que no te relajes en ningún momento y no sé y no sé si teníamos quizás expectativas de llegar tan lejos, pero poco a poco el torneo se fue desarrollando y nos plantamos en semifinales. Perdimos contra Dinamarca y luego ganar en Malmo a la selección sueca jugando en su casa fue algo especial y para mí, por supuesto, fue la primera medalla con la selección, así que tengo un recuerdo increíble. Estuvo también mi familia, estuve mis padres y un recuerdo inolvidable. O sea, que no tengo más que agradecimiento. Y al final fue el primer éxito de una generación que en los últimos 8 o 9 años nos ha dado muchas medallas, porque veníamos de una etapa de 3 o 4 años un poquito entre comillas oscuras. Aquello fue un espaldarazo para todos vosotros. Sí, bueno, yo la verdad que anteriormente había estado, como te he dicho, en Austria y no conseguimos llegar a semifinales siquiera. Pero bueno, a partir de ahí la selección dio un subidón en Serbia. El año siguiente estuvimos también en semifinales, aunque no conseguimos medalla. Al año siguiente se ganó el Mundial en España y luego sucesivamente hemos estado en europeos, hemos ganado europeos, hemos estado en semifinales bastante a menudo, así que bueno, sí, creo que la selección dio un salto cualitativo. Bueno, vamos a ver si conseguimos conectar con Bala, con Bala B, que es el próximo invitado para hablar de tu etapa en Francia y del Europeo 2018 que sin duda fue, yo creo que es una experiencia inolvidable, hablaremos ahora de ello, pero yo creo que nunca la olvidaremos. Vale, perfecto, nos vemos ahora. A ver si, nos vemos ahora, Gurdin. A ver si consigamos conectar con David Balaguer, que es el tercer y último invitado que tendremos hoy. Con Balaguer vamos a hablar de la etapa de Gurdin como jugador de Nantes en Francia y su paso aquí tenemos a hablar. Aquí estamos. Y es Europeo 2018 que fue la primera medalladora de la Asimilación Española de Balombana en un campeonato de Europa. Está comentándose. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien y tú? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo llevas el confinamiento? Bien, bien, hace buen tiempo, podemos salir a correr una horita al día con un papelito, yo creo que mejor que vosotros, yo creo. Bueno, un poquito, tampoco mucho mejor, yo creo que estamos todos encerrados. Sí, 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 pero bueno, hay que aguantar, hay que aguantar. Bueno, Bala, estamos hablando de Gurvindo, un jugador con el que has compartido los últimos años allí en Nantes, has compartido vestuario en la selección, tú llegaste a Francia antes que él, ¿cómo es importante vuestra relación? Bueno, ya nos conocimos en el Barcelona, estuvimos dos años compartiendo vestuario allí y la verdad que muy bien allí y luego sí que es verdad que, bueno, yo me tuve que ir a Cuenca y luego a Nantes y sí que es verdad pues que, por ejemplo, Valero fue a mí el que me ayudó cuando llegué aquí a Nantes y yo fui el que ayudé así un poco más a Gurvi cuando llegó a Nantes y a partir de ahí, pues mira, ya son, yo llevo ya cinco años, el cuatro y pues te puedes imaginar todo el día viéndonos la cara. No es fácil salir de España, ¿no? Para jugar fuera, ¿no? No, no es fácil. No es fácil, pero creo que el que se adapta más rápido es el que tiene las de ganar, así que, bueno, son decisiones que tienes que tomar y que no son al 100% seguro que te pueda salir todo bien y creo que, bueno, tanto él como yo, yo creo que hay mucha gente que ha decidido salir y le han salido bien las cosas, somos unos privilegiados porque no todo el mundo puede hacerlo. Allí en Nantes estáis Valero, Gurvin, estás tú, Antonio García, el año que viene es unidad de Adrián Figueras. Me imagino que el balón español está muy bien considerado allí en Nantes, ¿no? Sí, la verdad que parece que nos quieren mucho. Desde la llegada de Valero, también fue Make, Borja también, jugó allí y la verdad que muy bien. Yo creo que, bueno, la manera de jugar que tenemos, nuestra alegría, nuestras risas, al final contagian un poco y creo que metemos ese puntito diferente al equipo que a veces pues se necesita. Termina el entrenamiento y quién es el que propone salir, porque habrá alguien que propone salir. Buah, si te digo, ahora creo que todos nos iríamos a un bar a tomarnos una cerveza y a ver la puesta de sol ahora aquí al lado del río, ya te lo digo. Pero bueno, al final creo que todos nos gusta siempre cuando acaba un partido tenemos la suerte de jugar aquí en Nantes y tenemos una zona VIP especial para jugadores y cada vez que acaba el partido pues vamos ahí, nos dan de cenar, estamos con la familia, con los amigos, con todos los del equipo y ahí sí que es verdad que lo pasamos bastante bien cuando acaba el partido, especialmente si ganamos. Y ahí nos tomamos nuestra cervecita y la verdad que muy bien, muy bien. Dice Juan Camaño, el delegado de la selección, dice que no salís ningún día. No, no, nunca, nunca se sale. Yo estaño menos, yo estaño menos. Ahora hablaremos con Gurbin del Euro 2018. Aprovechando que te tenemos, imagino que grandes recuerdos los que guardas de ese campeonato, ¿verdad? Sí, la verdad es que, bueno, yo desde que empecé a jugar la selección nunca ya me había imaginado jugar un gran campeonato y menos, por tal como fue ese europeo, creo que nadie se imaginaba que pudiéramos llegar a semifinales y más, ganar la final. Así que, creo que es un recuerdo que siempre quedará grabado porque vaya, después de la main round me acuerdo que cuando perdimos contra Eslovenia solo nos quedaba una opción que era que un equipo perdiese y nosotros ganara Alemania y salieron todas las matemáticas, nos metimos en semifinales y a partir de ahí pues creo que mucha gente ya se acuerda y creo que va a ser muy difícil olvidar estos momentos porque son muy grandes. Muchas gracias por estar con nosotros que tenéis ahora un año y medio para preparar esos Juegos Olímpicos imagino que tendrán muchas ganas de demostrar que puedes estar allí con la selección Sí, pero como ha dicho Gurby lo que queremos ahora yo creo que todos es que esto se acabe rápido y ponernos ya a entrenar y a jugar que es lo que más nos gusta luego ya el premio si tiene que venir vendrá Muchas gracias Bala muchas gracias por todo un abrazo muy fuerte Igualmente un abrazo Hasta luego vamos a volver con Gurby para hablar del último bloque de estos últimos años y sobre todo de aquel campeonato de Europa que yo creo que a Gurby desde luego no lo va a olvidar nunca ni Gurby ni todos los que estuvieron y estuvimos allí con ellos Gurby Ahí está vale Deja la play en pause que está jugando a seguir derrumbándole Está haciendo una maratón Sí, jugamos jugamos bastante jugamos bastante juntos ¿Te gustó mucho la vida de España Gurby? Sí, cuesta y cuesta más estando en el Barça yo llevaba cuatro años en Barcelona y lo he dicho siempre me hubiese quedado ahí toda la vida porque está muy bien a todos niveles Barcelona es es comodidad es competir para ganar siempre y bueno estás en el mejor club del mundo en mi opinión entonces pues estaba muy contento pero llegó el momento de que había que tomar una decisión había que salir y bueno al final hablando con Bala precisamente con Valero y con Alberto pues bueno me decidí a dar el salto y a venir antes y ha sido un acierto la verdad que ha sido cuatro años bueno quitando este que la verdad que no pude hablar mucho que han sido muy positivos donde el club no ha parado de crecer donde nuestro eso nuestro paso por Champions no ha quedado digamos que que hemos dado un salto muy grande estuvimos en la en la final de la Champions League una cosa que era casi imposible si nos lo cuentan a principios de temporada entonces bueno esperemos que sigamos de seguir creciendo el año que viene vaya igual de bien que este año porque hasta ahora las cosas iban genial y bueno el año que viene si yo estoy espero que acabemos también segundos y no cuartos como queda todo en Francia porque he visto que subcampeones de Francia con lo que dictaminó la Federación Francesa a nivel de Europa que el año que viene ¿dónde jugáis? ¿Jugáis en Champions? eso es cierto no sé si está oficializado pero bueno somos segundos y normalmente el año que viene estaremos en Champions entonces el objetivo a principio de temporada era eso era volver en Champions que el año pasado ya nos apeamos y estamos jugando este año en la Copa de HF y bueno veremos en Champions hasta donde llegamos pero bueno este año hubo muchos cambios hubo muchos jugadores nuevos y todo el mundo se ha adaptado bien se estaba jugando se estaba jugando muy bien a pesar de que también cambiamos el entrenador está Alberto ahora con a ver si vuelve tienen en pausa y están con problemas de conexión sí ¿me ves? sí ahora sí ahora te hemos recuperado perfecto muy bien sí pues te decía bueno más allá de la etapa de Nantes el europeo de 2018 deportivamente es lo más especial que has vivido en tu vida sí junto junto a ganar la Champions con el Barça yo creo que el europeo ha sido lo más sí lo más especial sobre todo como ha dicho Bala que bueno empezamos perdimos un poco un poco dubitativos perdimos contra Eslovenia contra Dinamarca parecía que estamos fuera y de repente tuvimos una pequeña opción ganamos Alemania y joder nos presentamos en semifinales ganas a Francia que a priori era una de las favoritas ese momento fue un subidón y ya en la final imagínate cuando ya ganamos fue increíble es un momento muy especial nuevamente también estaban nuestras familias y bueno lo celebramos como se merece así que oye fue un momento especial pero es lo que hablamos siempre cada año esto cambia y bueno tienes un pequeño tiempo un pequeño periodo para celebrar pero lo que has hecho hace una semana ya pues no vale aunque siempre va a quedar por supuesto en el recuerdo La gente al final ve por la tele los partidos vio la derrota contra Eslovenia y luego 48 horas más tarde vieron que ganasteis Alemania ¿cómo fue lo importante esas 48 horas entre esos dos partidos? porque yo al final yo estuve allí y la percepción que te queda posterior es que esas 48 horas fueron la base de lo que fue la medalla de oro si te soy sincero no me acuerdo de esas 48 horas yo me acuerdo que perdimos que estábamos muy mal que tuvimos una reunión y que bueno sabíamos de lo complicado que era pero bueno también sabemos de siempre el vestuario creo que todo el mundo es consciente de que tenemos opciones de que podemos ganar cada partido y tampoco hay que darle muchas vueltas a veces a la cabeza hay que continuar hay que entrenar y en el partido mira pues dejar todo lo que tienes y salió bien puede haber salido mal había mucha gente que ya después de perder contra Eslovenia decía bueno estos ya no pueden hacer nada pero bueno hemos visto muchas veces que el deporte es muy caprichoso y ha habido muchas veces que el equipo que a priori estaba fuera pues acaba dando una sorpresa entonces esto es así esto nuevamente es una una nueva o sea una vez ¿cómo se dice? una vez no nuevamente vemos que bueno que nunca hay que dar nada por perdido que siempre hay que luchar y que cada gol incluso cada gol es importante desde entonces desde aquel euro bueno aquel año se me equivoco fue el año de la final con el nantes pero desde aquel año las lesiones están perseguidas y no pudiste estar en el euro 2020 que se ha vuelto a ganar o se volvió a ganar ¿cómo lo viviste desde casa? imagino que con mucha envidia sana ¿no? sí lo que he dicho muchas veces que bueno en el momento que ya sabía que me tenía que volver a operar pues ya dije bueno intenté llegar por supuesto la primera vez me operé en mayo y yo pensaba que iba a estar listo pero luego ya cuando ya en diciembre me vuelvo a operar sé que estoy totalmente fuera y aún así bueno por supuesto sigo al equipo y ganan y estoy súper orgulloso y súper contento por ellos pero por supuesto claro que sí claro que me apetecía estar ahí me hubiese gustado estar ahí y ser parte de ese grupo pero bueno lo hicieron eso lo hicieron genial y no hay nada que decir envidia de no poder estar ahí con ellos pero la verdad que jugarlo muy bien incluso mejor que conmigo ¿por dónde pasa el futuro de Gurvindo? ya la última ¿por dónde pasa tu futuro? ¿es Tokyo 2021 es tu meta final o habrá o ir Gurvindo para rato? no sé joder no me quieras retirar tan pronto me estás poniendo un año ya como que me voy a retirar no lo que he dicho antes lo que quiero es que se cure bien la rodilla que se recupere bien empezar la temporada que viene al 100% de condiciones ya veremos hombre me preguntas y por supuesto que te digo que sí quiero ir a los Juegos Olímpicos creo que todo el mundo quiere ir y todo el mundo va a hacer lo posible pero eso necesito quizás dos o tres meses primero para para ver cómo estoy para ver mi situación dentro de de la pista jugar partidos para coger otra vez ese feeling esas sensaciones y bueno pues pues estaré todo lo posible por estar ahí pero pero me gustaría me gustaría jugar aunque sea tres o cuatro años tres o cuatro años más el año que viene a cabo mhm 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 mhmen mh se te está yendo se va o qué se va ahora ha vuelto ahora ha vuelto pues nada que un poco más que te recuperes que pases el confinamiento lo mejor posible que vuelvas a las pistas pronto que todos volvéis a las pistas pronto que es lo realmente importante que podamos salir todos a tomarnos una cerveza como no podía ser de otra forma y que muchas gracias por siempre como todo por siempre yo creo que al final eres un tío que más que más allá de que eres un gran jugador yo creo que eres una gran persona y alguien que merece la pena conocer bueno pues muchas gracias nada muchas gracias por esta entrevista y a ver si lo celebramos pronto aunque sea con una buena cerveza eso es perfecto Burby muchas gracias un abrazo grande un abrazo chao chao hasta luego un abrazo grande